Ismael, ¿tú sabes por qué Colombia te quiere y te adora tanto? ¿Por qué? Porque simple y llanamente personas como tú, con el sabor tuyo, la sencillez tuya, hacen que la salsa perdure. Te queremos, papá. Yo los amo a usted también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.